En Michoacán es innegable y está fuera de discusión el debilitamiento operacional del Grupo Criminal de los Caballeros Templarios, advirtió el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, durante su comparecencia ante la Primera Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Luego de ser cuestionado por parte de los legisladores federales sobre la situación que prevalece en el Estado por el registro de varios enfrentamientos en municipios de Tierra Caliente, aseguró que ha habido avances significativos en materia de abatimiento de dicho grupo criminal. Sin embargo, reconoció que aún hace falta mucho por hacer, y soy el primero en reconocerlo, hace falta mucho por hacer porque en 10 o 12 meses no se puede transformar a un Estado que estuvo en el olvido por mucho tiempo. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz Maríacel Varela.